¡Hola dulceros! Yo soy Isabela Dulcepedia y hoy vamos a hacer unos ferreros rocher caseros. Ya verás que se hacen con muy poquitos ingredientes y que son muy fáciles de encontrar. Así que si no te quieres perder ningún detalle, quédate porque empezamos. Encontrarás las recetas a lo largo del vídeo y en la cajita de información. Para hacer el relleno del ferrero rocher vas a necesitar mantequilla sin sal, nutella, chocolate y nata o crema para batir con un 35% de materia grasa. Para hacer el relleno estoy utilizando este chocolate que ves en pantalla. Si utilizas otra marca asegúrate que tenga un 52% de cacao. Primero vas a poner el chocolate junto con la nata y te lo vas a llevar a fundir al microondas por 30 segundos. Después lo vas a poner sobre la mesa y lo vas a mezclar. Ahora vuélvelo a poner 30 segundos más en el microondas y después sácalo y vuélvelo a mezclar. Vas a repetir esta operación tantas veces como sea necesario hasta que tengas todo el chocolate fundido. Y una vez listo le vas a añadir la mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Por último, para terminar con la crema vas a añadir la nutella. Y la vas a mezclar hasta que se integre con el chocolate. A lo mejor en alguno de los puntos anteriores de la receta la crema de chocolate se te corta. Si esto te pasa, no te preocupes ni entres en pánico, ya que lo único que tienes que hacer para arreglarlo es añadir un poquito más de nata o crema para batir fría. Ya verás como poco a poco tu crema de chocolate y nutella se va arreglando y unificando. Una vez la tengas lista, la vas a tapar con film a piel como ves en el vídeo y te la vas a llevar a la nevera o refrigerador por toda la noche. Pasado el tiempo de reposo, saca tu crema de chocolate de la nevera y retírale el papel film. Podrás ver como se ha endurecido. Entonces prepara un plato y un bol con avellanas. Ahora, ayudándote de una cuchara, ves porcionando tus bolitas de ferrero. Con tus manos, aplana un poquito la porción de chocolate e introduce en el centro un trozo de avellana. Y para terminar, dale forma de bola con tus manos. Pon la bola en el plato y sigue haciendo lo mismo hasta que te quedes sin masa de chocolate. Una vez tengas todos tus ferreros montados, ponlos en el plato y llévatelos al congelador por una hora. Pasado ese tiempo, prepara chocolate con leche, aceite vegetal y almendra crocanti. Esta receta es para hacer el glaseado de ferrero. Estoy utilizando el chocolate que ves en pantalla. Para hacerlo, simplemente funde el chocolate con leche. Y cuando lo tengas listo, añábele el aceite vegetal. Yo estoy utilizando un aceite de oliva 04 suave, pero tú si no lo encuentras, puedes utilizar uno de girasol. Cuando el aceite esté mezclado con el chocolate, vas a añadir las almendras crocantis. Y las vas a mezclar. Ahora ya tendrías listo tu glaseado de ferrero rocher. Como ves, es muy fácil y rápido de hacer. Seguidamente, después de hacer el glaseado, saca tus bolas del congelador y bañalas en el glaseado de ferrero. Para que sea más limpio y fácil, ayúdate de un palillo. Cuando tengas todo el ferrero bañado, dale unos golpes para retirar el exceso y ponlo en una bandeja. Si ves que el bombón, cuando lo dejas en la bandeja, sigue escurriendo mucho glaseado, lo que tienes que hacer es apoyarlo en la bandeja y después dejarlo. Cuando tengas todos tus ferreros rocher bañados, déjalo reposar en la nevera por 30 minutos. Así te aseguras que el glaseado se seca por completo. Para darles una presentación muchísimo más bonita y elegante, vas a comprar unas cápsulas para trufas. Las venden en varios colores, pero para hacer la presentación muchísimo más realista y fiel al ferrero rocher, vamos a utilizar unas doradas. Esta receta de ferrero rocher aguanta de 7 a 8 días conservadas en la nevera. Y el día que las vayas a servir, te recomiendo que las pongas en una bandeja como la que ves en el vídeo y que las dejes a temperatura ambiente una hora antes de consumir. Así la ganache cogerá un poquito más de cremosidad y no estará tan fría. Y ahora ha llegado el mejor momento, probar estos ferreros rocher que tienen una pinta espectacular. A ver, vamos a probar este. La verdad que vais a flipar, saben igual que los originales. La única cosita es que no tienen esa parte crujiente de dentro, pero sinceramente no la vais a echar en falta, para nada. El sabor está muy, muy, muy conseguido. Yo te invito a que los hagas en casa y me dejes abajo en los comentarios qué te ha parecido esta receta. Yo ya me despido. ¡Hasta la próxima videoreceta, amigos!